Este sábado se celebrará el 9º Circuito Flamenco, 8 provincias, en la sede de la Peña Flamenca de Marchena a las 9 de la noche. En este evento actuarán jóvenes figuras del flamenco como Andrés Fernández y el guitarrista Francisco José Pérez. La entrada al acto será gratuita. La Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz del Flamenco, organizan la novena edición del Circuito Flamenco, 8 provincias, en la sede de la Peña Flamenca de Marchena a partir de las 9 de la noche. La Confederación organiza precisamente este año el 9º Circuito Flamenco, que se llama 8 provincias, porque recoge las 8 provincias andaluzas, y hay un total de 56 recitales en las 8 provincias. Van repartidos equitativamente, conforme a las peñas que cada provincia tiene registradas, o tiene, digamos, asociadas, cada federación, y entonces, bueno, pues Sevilla hay una participación muy importante, puesto que Sevilla es la máxima provincia que tiene más representación de peñas, son 77 en las que tiene. Y, bueno, le corresponden 15 recitales, uno de ellos, pues, viene a Marchena, y tenemos aquí este espectáculo que yo creo que vamos a disfrutar en la noche del sábado, a las 9 de la noche, en la Peña Flamenca de Marchena, decir que la entrada es libre, en la entrada allí, a nadie, al contrario, agradecemos la presencia y agradecemos que algunas personas que me paran por la calle, oye, mira, Antonio, es que, oye, así nunca se le ha puesto pego a nadie para poder entrar, y menos a personas que por primera vez vienen, pues, se les abren las puertas y se les atiende, bueno, como si fuera el socio número uno de la peña. Este noveno circuito flamenco acogerá en nuestro pueblo a dos jóvenes figuras del flamenco, como Andrés Fernández, que consiguió el primer premio de cante en el Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos, y le acompañará a la guitarra Francisco José Pérez. Nos visitan unos artistas que, uno de ellos ha sido el ganador del Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos. Este año, este chaval, pues, Andrés, Andrés Fernández, devuelva él, y en la final de Córdoba demostró una gran sabiduría y un gran dominio del cante, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a disfrutar de una buena guitarra, como es también Francisco José Pérez. Otro joven, ¿no? Otro joven flamenco, que quedó finalista, y, en definitiva, ellos son los que se enlazan en sí mismos para que esa cierta edad, una cierta edad media, que viene oscilando sobre los 18 años, o sea, fíjate el nivel de la edad que hay, tampoco se permite la participación de personas mayores de 25, con lo cual, pues, eso da mucho que pensar. Y entonces, aquellas personas que decían, y comentábamos la vez anterior, de que el flamenco parece ser, que no tiene un petu y que no tiene... Hay mucha fuerza en el flamenco, ¿eh? Desde la Confederación de Peñas Flamencas, como la Peña Flamenca de nuestro pueblo, siempre muestran su apoyo hacia el flamenco con actividades como la que se llevará a cabo este sábado, reconociendo la labor de todos los profesionales que se forman y conforman este complicado mundo, así como su empatía hacia los jóvenes artistas que necesitan ese primer empujón. El flamenco no solamente consiste en organizar, digamos, las personas que tenemos... No tenemos la capacidad del cante, no tenemos la capacidad ni del baile ni del toque, pero hay personas que nos gusta el flamenco y también podemos hacer otra la voz, que es lo que está haciendo ahora mismo la Federación de Sevilla y la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. Son mucho las problemáticas que hay dentro de lo que es el flamenco. Ya comentamos en el otro día qué es lo que había representado para las peñas la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad y ya hemos dicho en varios medios que para las peñas en sí, analizando fríamente, no ha representado nada. Nada. Hay algunos flamencos que sí, se le han abierto un poquito más las puertas, pero precisamente son aquellos flamencos que ya las tenían abiertas. Aquellos otros flamencos, estos jóvenes, otros flamencos que están en un nivel medio, otros que están alcanzando ya la mayoría de edad, para eso no ha representado mucho. Esto viene patrocinado por la Junta Andalucía, por la Consejería de Cultura a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y dentro del apartado del Instituto Andaluz del Flamenco. O sea, hay varios escalones dentro de la Junta. Y hay que decirlo así, es una muy buena ayuda, pero yo pienso que las instituciones están para eso, para ayudar a la sociedad. En algunas ocasiones se dispone de un dinero y se lanza un dinero sin saber un destino, pero en este caso el destino es para fomentar el trabajo de la juventud. Y fíjate qué cosa más bonita cuando estos chavales digan, yo gané el concurso de Córdoba en enero de 2015 y cuando pasen por aquí otros cuatro años, gracias a la Confederación, que me metió en un circuito, a través de ese circuito lo van viendo otras peñas, lo van contratando, van subiendo de escalafones, y cuando pasen cuatro o cinco años, oye, yo ya me dedico a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!